Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces Y son del mismo caudal Me voy a poner aquí delante porque la cámara me llama la atención Que dice que hablo detrás de la cámara Bueno, pues lo que le agradecemos mucho a la parranda de mayores de Santa Lucía Su participación Se va también colocando la siguiente parranda de esta tarde Tenemos a San Rafael por aquí ya, medio preparado Esperamos cinco minutitos y seguimos Acuérdense que hay numeritos No se vayan sin su número que hoy se sortea Una cajita de frutas y verduras fresquitas de esta mañana Para que puedan hacer el potaje Aquí estamos en la parranda de San Rafael Y vamos a ver si Andrés se acordó de cambiar el aceite al coche A ver A ver si todos los micros se oyen Sí, hola A ver cómo vamos Ahora yo Andrés 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 prepásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande, ay, qué niña más bonita, dímela, diera su madre, dímela, diera su madre, ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Ni te astiré, ni te ancoca, ni te haga de rogales, que yo nunca he pretendido. Andrés, 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 repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Aguantando en la rompería, alegrando corazones, alegrando corazones. Como caja de turrones Ven que los romeros comienzan las fiestas, alrededor de la tea ya empieza a correr La maracaera es una boboa hiela, entre gata guía y agüime también Entre gata guía y agüime también, entre gata guía y agüime también Ven que los romeros comienzan las fiestas, alrededor de la tea ya empieza a correr Muchas gracias Bueno, y vamos a ir variando un poquito Y yo pienso que probablemente puedan bailar esta canción Y vamos a ir cambiando un poquito el rumbo A por ello Probablemente ya me dirías olvidado Y si encantando yo, te seguiré esperando No me he querido oír, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso ahora estoy, en el hogar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se te olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volver, que nunca volver, que nunca me quisiste Se te olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya de mí me has olvidado Y si encantando yo, te seguiré esperando No me he querido oír, no me he querido oír, para ver si algún día No me he querido oír, no me he querido oír, no me he querido oír, para ver si algún día Que nunca volver, que nunca me quisiste Se te olvidó otra vez Que solo yo te quise No me he querido oír, no me he querido oír, no me he querido oír, para ver si algún día Que tú quieras volver, que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso ahora estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y por la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volverás, tú nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Muchas gracias Gracias Eres un jardín de flores Isla de mi gran canaria Eres un jardín de flores Que se luce en toda España Isla de mi gran canaria La tierra donde nací Bonita, alegre y graciosa Bonita, alegre y graciosa Por eso te canto a ti Bonita, alegre y graciosa Bonita, alegre y graciosa Por eso te canto a ti Y la canaria Y la canaria Hermosaere Una rosa que triunfa en el mar Ver la preciosa Ver la preciosa Con tus mujeres Con tu orgullo Quisiera besar Vivir quisiera Vivir quisiera Con la canaria Con alegría Poder te cantar Que en la misma Vingue reina De los mares Y en canaria Se vio cantar Que en la misma Vingue reina De los mares Y en canaria Se vio cantar Eres un país Eres un país de amores Isla de mi gran canaria Eres un jardín de flores Que reluce en toda España Isla de mi gran canaria La tierra donde nací Bonita, alegre y graciosa Bonita, alegre y graciosa Por eso te canto a ti Bonita, alegre y graciosa Bonita, alegre y graciosa Por eso te canto a ti Y la canaria Hermosaere Como una rosa que triunfa en el mar Ver la preciosa Ver la preciosa Con tus mujeres Con orgullo Quisiera besar Vivir quisiera Vivir quisiera En la canaria Con la alegría Poderse cantar Que en la misma Vingue reina De los mares Y en canaria Se vio cantar Que en la misma Vingue reina De los mares Y en canaria Se vio cantar Muchas gracias Y vamos a ver si Magdalena Nos vio llegar Porque nosotros vamos a ir a por ella Los amores de Magdalena Me están matando de amor Ni siquiera le causo penas de piedra en su corazón A sus ojos que me miraron Maldito y no sin razón De esta forma me he enamorado Me estoy muriendo de amor Magdalena 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 Pacanillo Que pasean Mi ventana Dile como yo La quiero a mi Adorada Que no digo Que me muero Si me falta Este amor Lo compartido A ti me mata Magdalena Los amores de Magdalena Me están matando de amor Ni siquiera le causo penas de piedra en su corazón A sus ojos que me miraron Maldito y no sin razón De esta forma me he enamorado Me estoy muriendo de amor Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Pacanillo Que pasean Mi ventana Magdalena Dile como yo La quiero a mi Adorada Que no digo Que me muero Si me falta Este amor Lo compartido A mi me mata Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Los amores de Magdalena Los amores de Magdalena Me están matando de amor Ni siquiera le causo penas de piedra en su corazón A sus ojos que me miraron Maldito y no sin razón De esa forma me enamoraron Me estoy muriendo de amor Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Pacanillo Que pasean Mi ventana Dile como yo La quiero a mi Adorada Que no digo Que me muero Si me mata Este amor Lo compartido A mi me mata Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Magdalena Voy Magdalena Ahí, ahí Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hallarnos esa flor morena Y tan bonita que tenemos por ahí A tantas morenas y rubias Vamos a por ella a ver Una linda Una linda Morenita Con sus ojitos grandotes Y su boca chiquita Yo la quiero Yo la quiero Con el alma Tiene un cuerpo tan bonito Que me hace perder la calma Flor morena Que te da pa' ser moda Flor morena Maldita Y una rosa Flor morena Muy pronto vas a ver Flor morena Me tiene que querer De las flores De las flores De las flores De las flores Esta tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo Que yo la quiero cortar Pero dice el jardinero Primero Te hace casar Flor morena En el agua Es hermosa Flor morena Maldita Y una rosa Flor morena Muy pronto Vas a ver Flor morena Me tiene que querer De las flores De las flores De las flores De las flores Esa tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo Que yo la quiero cortar Pero dice el jardinero Primero Te hace casar Flor morena Mereda Más de moda Flor morena Maldita Y una rosa Flor morena Muy pronto vas a ver Flor morena Me tiene que querer Más de moda amiga Juanita que hace tanto tiempo que la vemos por ahí y se anima a cantar un pasodoble malagueño en la próxima para que le dé tiempo a descansar está invitada ella lo sabe y bueno como aquí somos todos familia de agricultores ganaderos, tomateros vamos a hallarles la canción de la cabrona perdón, de la cabrita que esta es la que vamos, a por ella cuando nací mi mamá no tenía leche fui criado como becerro rechazado amé en vaca y en lo que tuviera de la ingresía de esa manera y fui mal acostumbrado ya soy un hombre me encontré una cabrita y me paso de amamando de los pechos de la chivita me gusta mamá de los pechos la cabrita me gusta mamá de los pechos la chivita me gusta mamá de la teta a la cabrita mamá la hora que yo quiera porque la cabrita es mía a la cabrita le gusta buena comida buena casa, buena vida todo un buen bienestar ella es chivita a la hora que yo llego a casa y se va preparando los pechitos pa' mamá me gusta mamá de la teta a la cabrita me gusta mamá de los pechos la chivita me gusta mamá de la teta a la cabrita mamá la hora que yo quiera porque la cabrita es mía cuando nací mi mamá no tenía leche fui criado como de cerro rechazado mame en vaca y en lo que tuviera teta y crecí de esa manera y fui mal acostumbrado ya soy un hombre me compré una cabrita y me paso el día mamando los pechos de la chivita me gusta mamá de la teta a la cabrita me gusta mamá de los pechos la chivita me gusta mamá de la teta a la cabrita mamá la hora que yo quiera porque la cabrita es mía a la cabrita le gusta buena comida buena casa, buena vida todo un buen bienestar ella adivina la hora que yo llego a casa y se va preparando los pechitos pa mamá me gusta mamá de la teta a la cabrita me gusta mamá de los pechos la chivita me gusta mamá de la teta a la cabrita mamá la hora que yo quiera porque la cabrita es mía ¡Vamos! 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 En ayer te estoy esperando Para hablarte de nuestro amor En ayer te estoy esperando Para hablarte de nuestro amor Contarte cosas bonitas Cositas del corazón Contarte cosas bonitas Cositas del corazón Pero luego me practicaron Que llorando estaba por mí Pero luego me practicaron Que llorando estaba por mí Y yo me puse muy triste No quiero verte sufrir Y yo me puse muy triste No quiero verte sufrir Estoy pensando y sufriendo Por tu cariño mi amor Estoy pensando y sufriendo Por tu cariño mi amor Porque eres toda mi vida Que eres toda mi ilusión Porque eres toda mi vida Que eres toda mi ilusión Así como eres te quiero Porque eres encantadora Así como eres te quiero Porque eres encantadora Con tu corazón sincero Cualquier hombre te amora Con tu corazón sincero Cualquier hombre te amora Música El ayer te estoy esperando Para parte de nuestro amor El ayer te estoy esperando Para parte de nuestro amor Contarte cosas bonitas Cosita del corazón Contarte cosas bonitas Cosita del corazón Pero luego me practicaron Que llorando estaba por mí Pero luego me practicaron Que llorando estaba por mí Y yo me puse muy triste No quiero verte sufrir Y yo me puse muy triste No quiero verte sufrir Música Estoy penando y sufriendo Por tu cariño mi amor Estoy penando y sufriendo Por tu cariño mi amor Porque eres toda mi vida Que eres toda mi ilusión Así como eres te quiero Porque eres encantadora Así como eres te quiero Porque eres encantadora Con tu corazón sincero Cualquier hombre se enamora Con tu corazón sincero Cualquier hombre se enamora Cualquier hombre se enamora Gracias Muchas gracias Veo que Juanita no se anima Pausa porque tenemos aquí A una anfitriona Que está año tras año Siempre detrás de nosotros Y de todos los grupos Por supuesto No de nosotros De todos los compañeros también Y también para los amigos Te merita la pena Que están ahí Esperando que nosotros nos vayamos Son unos grandes amigos Y son muy muy buenos Muy buenos Ya me estoy cansando Para que entren ya Ya me estoy cansando La Vige del Pino dice La Vige del Pino dice La Vige del Pino dice Ella no es picharrera Que es picharrera su hermana La Candelaria Morena La Candelaria Morena Que sí Que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De tu madre Ay corazón de Jesús Ay corazón de Jesús Ay corazón de Jesús Canarias, tierra de gopio, de vino tinto y de platana Canarias, tierra de gopio, de vino tinto y de platana Mi padre y mi madre lloran, mi padre y mi madre lloran Porque me voy a morir, no llores padre ni madre Porque pa' eso nací, porque pa' eso nací Así que yo te quiero, que Dios lo sabe, que Dios lo sabe Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de los mis padres Solito mía y en el duelo Solito mía y en el duelo Cuando mi madre murió Se me quedó el corazón Y no como Terciopelo Y no como Terciopelo Que sí, que yo te quiero Que Dios lo sabe, que Dios lo sabe Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de los mis padres Muchas gracias Gracias Creo que ya los amiguitos que están ahí fuera de Merite la Pena Tienen un frío, tienen una gana de meterse para adentro ya Vamos a echar otra más a ver cómo es Ese sirenito a ver cómo nos veían Una mañana buceando en el océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilante de su mano Y nos encontramos en la playa de Caleta Pasaron más de ruedas meses sin ninguna novela En la ciudad de los tres se empezó de realidad Tuvimos un sirenito justo al año degradado Con la cara de Angelito y la cola de Pecado Tuvimos un sirenito justo al año degradado Con la cara de Angelito y la cola de Pecado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la costa de Neptuno Se me acusaba de cumplir en el olor A la sirena me conviene el desayuno Con ninguno me ganó y no me mandara a fusilar De pronto mi sirena cuenta toda la mesa Tuvimos un sirenito justo al año degradado Con la cara de Angelito y la cola de Pecado Tuvimos un sirenito justo al año degradado Con la cara de Angelito y la cola de Pecado Tuvimos un sirenito justo al año degradado Con la cara de Angelito y la cola de Pecado Tuvimos un sirenito justo al año degradado Con la cara de Angelito y la cola de Pecado Se acabó Vamos allá Que se vayan acercando si quieren Vamos allá en una isita chispeada Vamos, una isita chispeada Vamos, vamos Un, dos, tres, tres, cuatro, un, dos, tres Esta la isita chispeada La que cantaba en parranda Al soco de la zaranda A la mucha llenada Esta la isita chispeada La que cantaba en parranda Al soco de la zaranda A la mucha llenada Cuando me encuentro enchipiado Me gusta cantar la isla Cuando me encuentro enchipiado Me gusta cantar la isla Y nunca me he preocupado Querer que imprezar la chilpa Querer que imprezar la chilpa Te gusta cantar la isla Viva la isla chilpiada Viva la chilpiada isla Viva la mujer amada Viva la gente que invita Viva la isla chilpiada Viva la chilpiada isla Viva la mujer amada Viva la gente que invita La garganta se me afina Cuando me invita al arroz La garganta se me afina Cuando me invita al arroz Porque digan lo que digan Yo así la canto mejor 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 Cuando me invita al arroz Está la isla chilpiada La que cantaba en parranda Al soco de la zaranda A la muchachita amada Está la isla chilpiada La que cantaba en parranda Al soco de la zaranda A la muchachita amada Sí, gracias Muchas gracias Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para la parranda San Rafael Un placer Encima ensayan aquí En el local social de Valo Bravo También lucharon los juanchíes También lucharon los juanchíes Y eso jamás morirá ¡Suscríbete al canal!